Honorable señor Augusto Cáceres Viñas, alcalde de la Municipalidad de San Isidro, es un honor para la Embajada de Palestina, junto a su comunidad, tomar parte de las actividades que viene desarrollando la Municipalidad en el marco de las celebraciones por el Bicentenario. De parte del pueblo palestino, quiero saludar a la República del Perú por sus 200 años de independencia. Dentro de este Bicentenario, nos complace también celebrar los 132 años de la primera inmigración palestina al Perú, aportando en todos los ámbitos al desarrollo y prosperidad de la Nación, una muestra clara de su integración al tejido social peruano, en nuestro fraternal deseo, y para bienes para un futuro próspero, en paz y bienestar social al pueblo peruano. Gracias por ver el video.